Vamos a presentar un pedido de informe de una ordenanza que ya es del año 2014, que es la 12.110, en donde las buenas prácticas ambientales son las que están puestas en consideración en esta ordenanza. Nosotros nos preguntamos, porque para que las políticas públicas puedan evaluarse, tiene que haber mediciones. Entonces el pedido de informe tiene que ver con saber de qué medida el Estado municipal, sus órganos descentralizados, el mismo municipio, ha generado ahorro energético. Ya sea desde limpiando los establecimientos públicos durante el día, no utilizando la energía, digamos, eléctrica, hasta saber si se ha podido generar ahorro energético cuando la refrigeración estaba en 24 grados, cuando no usamos caloventores si no es necesario, o no hacemos abuso de dejar prendida la computadora cuando nos vamos a la oficina. El uso racional del papel, algo tan importante. ¿Vos sabés que el papel blanco, la dificultad que tiene es que el cloro que se utiliza para blanquear, contamina? ¿De qué manera hemos implementado medidas para reemplazar ese papel por papel reciclado? Y lo mismo con el uso racional del agua. Tanto el agua en los sanitarios, como el agua en distintas partes del establecimiento, de riego, de los espacios verdes, ¿de qué manera se ha podido optimizar? El pedido de informe tiene que ver con saber exactamente y medir el ahorro energético, el ahorro del consumo de agua y compeler a las autoridades municipales a las buenas prácticas ambientales y al uso racional de la energía. Algo que todos podemos hacer y que mucho hablamos, en estos momentos hay un incendio enorme en el Amazonas, a lo mejor uno no puede incidir yendo a apagar un incendio, pero sí, desde su pequeño lugar, el ámbito público, el ámbito domiciliario, hay mucho más que podemos hacer. Y lo mismo hemos pedido para poder reemplazar recibos de sueldo por el tema digital, reemplazar todo lo que pueda contaminar o dañar al medio ambiente.